Estuvo increíble, así que de verdad, hagamos un gran... En serio, estuvo increíble... ¡Uh! No, estuvo bueno al final... No fue... No... ¿Pero fue la cama? ¿Sí? ¿Quién? ¿Tiene que ser ahora? ¿Ahora? ¿Ya ok? Ok... Voy para allá... ¡Oh, pero estamos aquí! ¿Estamos celebrando? ¡Celebré aquí! Así que... ¡Biense mucho más! ¡Biense mucho más! ¡Biense mucho más! No, ya... ¡No, ya! ¿Aló? Sí, sí... Voy en camino... Sí, voy en camino... Espérame... Ok... ¡Chao! Te cité aquí porque creemos que eres indicada para esta misión. Ok, 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 pero ¿de qué se trata? Este es el momento de que el soul se tome la tienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!